Como ustedes saben, la cooperación sur-sur es algo que tiene más de 50 años, que empezó en Bandung en 55 y que después hubo una reunión muy importante de Naciones Unidas en 78 que creó el plan de Buenos Aires para la cooperación sur-sur. El año pasado hemos tenido los Buenos Aires Más 40, que se llama en español Pava Más 40, y que reafirmó la importancia de la cooperación entre los pueblos del sur. En ese sentido, el curso de turismo sostenible también ha integrado en los últimos cursos, los últimos cinco años, siempre una importante dimensión sur-sur con compartir experiencias y buenas prácticas de países del sur global, sobre todo de América Latina y África Lusófona, porque en general el curso fue en español y portugués. Y hemos compartido experiencias donde hay realmente una sistemática cooperación entre países, como por ejemplo países de Mercosur, sobre turismo rural sostenible, cooperación tras fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil, en la región de la triple frontera. Cooperación México y Chile, en la producción de Quinoa con enfoque de género y también indígenas, defendiendo el convenio 169. Y muchos otros ejemplos, como también la cooperación entre islas, hemos hecho como las islas del Pacífico y las islas del Caribe y las islas como el arquipélago de Cabo Verde o Santo Tomé y Príncipe, pueden cooperar entre ellas y tener una sistematización de cuestiones de cooperación. En eso vemos que hay modalidades diferentes, como la cooperación sur-sur entre países, la cooperación triangular con el apoyo de un donante del norte, y la cooperación sur-sur, que tiene otras modalidades, que es cuando las ciudades entre ellas cooperan, que es la cooperación ciudad-ciudad, o cuestiones de fragilidad, que es la cooperación frágil-frágil. Hoy día, con la pandemia del COVID, vemos que esta cooperación frágil-frágil, que no es que el país sea frágil, pero está en una situación de riesgo o fragilidad, es muy importante. Y hoy día estamos dando una gran importancia a esta cooperación, y vamos a tener un enfoque en ese curso, y también en un otro curso, que es de riesgos de desastres, y este curso también tendrá este enfoque frágil-frágil. Entonces, quería mucho agradecer a ustedes de estarem inscritos en ese curso, darles las buenas venidas, pedirles que hagan los ejercicios sur-sur. Es muy importante leer algunos documentos de base, como un guión que tenemos, que se llama How to Guide, que vamos a traducir, que es en una guía sur-sur, para hacer proyectos que realmente integran esta cooperación de manera inclusiva, solidaria y durable. Entonces, lo que para nosotros es importante en este curso, es que ustedes puedan responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la forma más eficaz de establecer un intercambio regular en turismo rural sostenible? ¿Qué elementos deberían existir dentro de una cooperación sur-sur y triangular en el medio rural? ¿Y cómo la cuestión de la pandemia de COVID puede, va a impactar el turismo actual? ¿Pero cuáles serían las soluciones de un punto de vista sur-sur y de solidaridad entre los pueblos del sur para disminuir el impacto negativo en el turismo rural? Muchas gracias.